Contenido, más valores y más cultura presenta Señores, de manteles largos, esta es la que divertida cafetería que se llama Estamos en más contenido y más valores y más cultura Y hoy nos acompaña el señorón Don Juan Carlos Avara El duende Bubulín, caray, que nos viene a presentar su nuevo disco De verdad que nos ponemos de pie y el aplauso enorme para este señorón Y a esta institución maravillosa, Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí, brother El gusto es mío estar nuevamente acá en mi casa Claro que es tu casa Por supuesto que sí, amigo mío, ¿cuántos años de duende de Bubulín, papá? Acá fue del 77 al 79 Fíjate, el año donde yo nací Sí, sí, yo me acuerdo que fui a tu bautizo ¿Verdad que sí? Bueno, yo no, Bubulín No, que hagas ajo, amigo mío, tenerte aquí en el programa Y que nos estés presentando un material maravilloso Que me estábamos platicando ahorita Que tienes dos materiales totalmente inéditos Así es, este disco tiene 12 canciones de las de antes Como Papo el zapato, La vejita, en fin Además tiene el tema de entrada y salida O sea, 14 temas de los de antes Sí Más dos temas nuevos Bicicleta Ajá Que es un tema que habla de ecología Habla de la familia, habla de hacer ejercicio Y canto a la tierra Que está grabado con una sinfónica Gran orquesta Y también es muy ecológica Es que como siempre te caracteriza Se dice las canciones maravillosas Que todo mundo canta Que todo mundo recuerda Que fueron un éxito Y que siguen siendo un éxito El preferido totalmente de toda la familia Y de verdad ¿Dónde puedo comprar este disco? ¿Dónde lo puedo adquirir, Robert? Este disco está disponible Ahora hay tres canciones que se subieron a internet O sea, YouTube No, perdón Bueno, sí están en YouTube Pero es en Amazon iTunes y CD Baby CD Baby, Amazon y iTunes Se subieron tres canciones digitales Para que ustedes puedan tener La nueva colección que tenemos Del Duende Bubulín Miren nada más Esos recuerdos Personajes maravillosos Que de verdad Que entre chicos y grandes Cómo lo disfrutábamos Y lo seguimos disfrutando, papá Sí, ahora Bubulín Ya con la figura del primer disco Ajá Ahí está, vamos viendo algo de la bicicleta Sí Y este, es un disco que creo que es muy bonito Muy, no está remasterizado Claro Quiero aclarar Está grabado totalmente de nuevo Original Nuevo, 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 nuevo Oye Está jalando muy bien Y te vas a presentar en algún lado No, por ahora no Por moción Nada más Estamos promoviendo el disco Y luego ya veremos qué pasa Pues señores, de verdad Adquieran esta maravilla y esta joya De mi querísimo brother Juan Carlos Zavara El Duende Bubulín Para que ustedes Nosotros se lo podemos enseñar a nuestros hijos Porque son canciones sanas Son canciones de entretenimiento Y son canciones que a tus chiquitines Como a ustedes Les gustó Les gustaron Y que seguro les van a gustar a sus hijos Adquiérralo ya En Amazon En iTunes Y en Baby A City Baby A City Baby Señores, de verdad Qué gusto tenerte aquí No, el gusto es mío Muchísimas gracias Gracias a Multimedio Gracias a todos ustedes Que Dios los bendiga Y acá nos estaremos viendo Muchas gracias Esto es Más Contenido Más Valores Más Cultura Más Contenido Más Valores Y Más Cultura Presentó Más Contenido